¡Hey! ¿Cómo a todos, gente? ¿Cómo estáis? Soy Mr. Creolodiz y he estado por aquí, de vuelta por el canal, en un nuevo vídeo de Rumbleverse. El día de hoy, gente, no hay falga y hoy voy a traeros un vídeo de un juego nuevo gratis que ha sacado Epic Games, un nuevo Battle Royale. Ya veréis que es muy parecido a Fortnite, muy, muy parecido en todo. Menos en la forma de jugar, que este Battle Royale es de pelea, de lucha a puñetazos y habilidades. La verdad es que está bastante guapo, el otro día lo estuve jugando y me moló. El juego es totalmente gratis y se puede jugar en Play, Xbox y PC con amigos. Si estáis en diferentes plataformas podéis jugar juntos, como en el Fortnite, es lo mismo. Así que nada, gente, os voy a enseñar mis primeras partidas, os voy a enseñar también mi primera victoria en dúos. Y la verdad es que me gustaría hacerme una victoria en solitario porque me mola bastante el juego, la verdad, es bastante divertido. El pase de temporada sale el día 18, sale mañana justo, así que si os mola el juego y queréis viciarlo, pues ahí lo tenéis. Y aparte, gente, tenéis en el juego también código de creador, que podéis poner Queroro, como en todos los juegos de Epic Games realmente. Así que si queréis poner el código Queroro en el juego, pues, oye, eso que se agradece. Así que nada, gente, os dejo con el vídeo, espero que os guste mucho. Y si os molaría que intentase una victoria en solo, dejar un like que se agradece un montón. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao. A ver, a ver, no sé si podremos jugar ya directamente, vamos a jugar con Animal Echo, unos dúos. Y luego, cuando ya sepamos jugar un poco, intentamos ganar una partida en solo, estaría guay. El menú tiene buena pinta, hombre, el menú tiene muy buena pinta, eh. Está muy currado, la verdad. Es muy de Epic Games el menú, eh, ¿sabes? Es como que entras aquí y dices, coño, ese Epic Games es esto, ¿sabes? Obtener, obtener, ¿qué? ¿Qué es esto? Ah, que hay, tío, pero si parece el Fortnite. Apoya a un creador. ¿Existirá el código Queroro? Bro. Nada, el código Queroro, la tienda de Rumbleverse. Ya está. Apoya a un creador, Queroro, no tiene sentido. Hay skins para comprar, tal, vestuario, es que hay un montón de cosas, ¿qué es esto? Carrera. Hay estadísticas, partidas jugadas, eliminaciones, daño infringido. Qué guapo, tío. Tiene muy buena pinta, tío, cojones. Vestuario. ¡Madre de Dios! Vale, voy a hacer el personaje. Me voy a poner... Bro, soy este, soy igual. Vale, me voy a quedar a mí mismo, espérate, 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 espérate. Cambiamos, cambiamos. Voy a quedarme a mí. Vale, vestuario. El pelo, así, perfecto. O sea, me gusta, eh, con las muñequedas, ¿ok? Así. ¿Qué más, qué más? Las botas me gustan. Los pantalones blancos me molan también, están guay. La camiseta no, sin camiseta, así, perfecto. Vale, se parece a mí el personaje, me gusta. Que, por cierto, me acabo de dar cuenta que hay modo ranked y ha salido hace cinco días. Mírate esto arriba. Liga de promesas. Hay diferentes ligas aquí arriba, ¿sabes? Qué puta locura, tío. Vamos a jugar. Sin tutorial ni nada, en plan... A lo loco. Vamos para allá. Poca broma, poca. Vale, para correr. Ah, vale, ok. Con el L2 corro, con este salto. Solo tengo un salto. Cuadrado, doy... Vale, el cuadrado de golpes. Ok. Hostia, vale. Triángulo hago como un ataque especial. Lo agarro. Círculo no hago nada. R1 nada. R2, vale, ok, defiendo. Con este corro, con el L2. A ver, puedo... ¡Mira, mira! ¡Uh! ¿Ya ves? Hola. Espera un momento, no te escucho. Eh, se defiende el tío. Buah, vale, ok. Tuma. Hola. Hola. Ahí está. Es complicado, ¿eh? En plan, defenderse de las cosas. Vale, no te puedes defender del ataque especial. Buah, voy a morir, que flipas en la primera partida. Vale, voy a jugar la primera, en plan, que empieza ya. Lanzamiento. ¿Qué cojo que es esto? Puede lanzarse. O sea, hay botón para agarrar. Hostia. Ah, y el mapa es todo esto. Bro, qué guapo. ¿Cómo caigo? Ah, vale, hay que darle la X, coño. Vale. Pues por aquí. Por aquí no ha caído nadie. Somos 40. Un material de 40 personas. Hostia, tiene buena pinta. Ok. Vale, a ver. ¿Dónde está la cosa para pillar? Esto de aquí. ¿Qué es esto? A ver, cuéntame. Ataque, no sé. Recoger. ¿Qué es esto? Atacar, usar, placaje. Eh, ¿cómo? ¿Qué es esto? No sé qué he hecho, en plan. No tiene mucha cosa, eh. ¿Qué? ¿Qué? Es bastante simple. Es bastante simple. Toma. Me viene otro por ahí. ¡Corre! ¡Madre mía! Me los hago a los dos, eh. De una. Me los hago. No, madre mía. Bueno, me queda poca vida, eh. Cuidado, cuidado, cuidado. Que se ataquen, que se ataquen entre ellos. Vale, tengo una habilidad. ¿Esto qué es? Mmm. No sé cómo correr. ¡Ay, Dios! Vale, me he pirado por ahí. Eh, tienes das. El ring se encoge, ¿vale? ¡No te vayas! Me cago en todo, se está curando. Vale. Ok. Huimos. Vale, volvemos a subir. No sé subir. ¿Cómo se sube? Ah, vale, aquí. 200 me ha quitado. Pero es que voy a perder ya. No tengo vida. Pero es... O sea, es salir si ya os pegáis. O sea, joder, qué rápido, ¿no? Sí, sí, sí. Necesito curación, ya. Vale, esto es curación, creo. ¿O no? Sí, esto supongo que será... ¿O qué coño es esto? No sé qué es esto. Vale, sí. No te sube la vida. Ah, sí. No, no me ha subido. Ah, no, no. 140 tienes. Vale, esto a lo mejor sí, ¿no? Vale, ok. 400. Vale, bien, bien, bien. Vale, otro pollo por aquí. Dámelo. Esto de aquí no sé qué es. Ahora veremos. Para que haya un tío. Puede que sea un ataque especial, ¿eh? Si llenas la barra. Pero ¿por qué me lo estoy tomando? ¿Qué es esto? Me pensé que era un cohete o algo. No sé qué. Pero, joder, ¿qué me están haciendo? Que me acaban de quitar mil de bits. Pero si me acaban de hacer instagill. La gente es muy buena. No entiendo nada. En plan, ¿qué es esto? Yo creo que ha sido un ataque especial o algo. Me han quitado toda la vida de un golpe. Ah, si pillas estrellas, a lo mejor recargas el golpe especial o algo así, ¿sabes? Vale, vamos a jugar en dúo. ¿Dónde nos tiramos? Nos tiramos ahí arriba. A lo mejor hay buen loot ahí arriba. A tomar por culo. Vale. Eh, no controlas, ¿no? Vamos, vale. Bajo, bajo. ¡No, nos pasamos! ¡No, no! ¡Ah, te quedamos! ¡Dios, tú lo que hay aquí arriba! ¿Qué es esto? Eh, puedo escalar, puedo escalar. Puedo escalar, mira. Ven, 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 rápido. Que hay un montón de cosas. Tú, 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 el parkour. ¿Cómo me apre... Vale, aprender esto. Hay gente, hay gente, hay gente, hay gente pegándose. Ok, voy. Vale, estoy contigo. Vale, le doy... Hostia, cuidado. Casi me caigo. ¡Uh! Te he ciego 30, le he quitado a este. Se ha pirado, se ha pirado, se ha pirado. Vale, luteamos, luteamos todo. Eh, vale, plaga. Vale, pilla esto. Esto es bueno, esto. Esto es bueno de aquí. No puedo guardarme los... Ah, puedo guardarme los muslos. Ah, vale, vale, vale. ¿Esto ves? Me voy a dar energética. Eh, puedes cagar el triángulo en el aire. Me ha tirado, me ha tirado un animal. Eh, ahora voy. Ah, que me ha hecho daño a la caída, tú. Estoy casi muerto. Aquí, te ha caído uno aquí. Vale, le doy. Ok. Ok. Bueno, hay mucha gente. Vale, le damos. Revíéntalo. Lo reventamos, eh. Hostia, chua. Vale. Pero, ¿cuánta gente hay aquí? Pero, pero, ¿cuánta gente hay aquí? O sea, que todo... O sea, what the fuck. Ah, estoy muerto, eh. Guaya vez. No utiliza la habilidad, mierda. No me ha dejado. Ah, me puedes revivir, tío. Sí. Vale, ok. Eh, tiene la ulti. Estoy muerto. Bro, que madre mía, tío. Hay que pillar... Bro, hay que pillar... Hay que farmear la ulti lo primero. O sea, rollo, está chetadísimo eso. Ok, va. O sea, no lo haces daño, pero... Eh, creo que no hay zona arriba, creo. No, no hay arriba. Estamos en otra zona. Eh, caemos por aquí, por el final. Mámenos, por aquí. Tú elijas, de hecho. Vamos para abajo. Mira, cae un montón de estrellas aquí. Vale. Creo que abajo hay... Voy a pillar cajas. Yo voy a pillar a estrellas. O sea, es lo más importante, yo creo. Ya. Tener que cargar la ulti y pegarse con alguien. Vale. Vale, esto es más daño. Ah, no, más energía. Ah, hay pociones que te suben energía, daño... Vale, entiendo. Ah, mira, y abajo a la derecha te sale... Vale, te sale... Te puedes tomar solo siete pociones. Te puedes chetar o el daño, o la vida, o la energía. ¿Lo ves a la derecha, abajo? Sí, claro. Yo tengo dos de daño, ahora mismo. Yo tengo cuatro de daño y una de vida. Claro. Aquí hay gente peleando, ¿eh? ¿Te vienes? ¿Vienes conmigo? Sí, estoy, estoy. Voy por estos, ¿eh? Venga. 290 este. ¿Vale? Ok. Le falta nada a ese, tío. Un golpe. ¿Dónde está? Vale, está aquí. Está aquí, está. Bro, vale, ha muerto. Buena. ¿Y el otro? Aquí hay gente peleando, aquí. Aquí hay una de vida, me la voy a meter, ¿no? Vale. Vale, estoy entendiendo el juego ya. Hay gente abajo, hay gente abajo. Y otra de vida, me la meto también. Vale, yo tengo metidas... ¡Cuidado! Hay un tío aquí arriba conmigo. ¿Vienes a ayudarme? Ahí, aquí. Viene conmigo, viene conmigo. ¿Le agarro? Ah, me agarra, voy. Voy, voy, voy. Vale, vale. Está bien, está bien. No me ha hecho daño, no me ha hecho mucho daño. ¿Dónde vas, gilipollas? Bro, tiene naipin. ¡Toma! ¡Dios! 400 le he quitado. ¿Pero dónde está? Aquí, aquí, aquí. ¿100? Me puede quitar vida a mí, creo, eh. Cuidado. Ah, sí. Huye, huye, huye. Este tío no se... Me cago en todo, la lia. ¿Dónde está? ¿No lo veo? ¿Dónde está? Se ha pirado el tío. Se ha quedado a nada de vida, tío. Me has pirado el especial. Vale, venía por mí. Ayuda. Estoy intentando ir, pero no sé dónde también. Aquí, aquí. Hay dos equipos, hay dos equipos. A ver si se pelean entre ellos. ¿Estás dentro? Creo que se pelean entre ellos, creo, eh. Le estoy haciendo el especial. ¿Dónde estás queriendo? Aquí, aquí, estoy aquí. ¿Vale? Le he metido un ataque de 400 a uno aquí. ¿Vale? Sigo metiéndole. Vale, he muerto. Creo que lo he matado. Muerto, muerto. Tengo dos contra mí. ¿Vale? ¿Le agarro? ¿Le ha agarrao? Buenísimo. Yo le he agarrao una. Muy buena. Tengo un especial. Vale, 140 ese. Otro 140. ¿Vale? What the fuck. Está chetado este ataque. Vale, especial, especial. Uf. Vale, yo no he parado de ataque. Yo le estoy metiendo una pala. Oh, no, voy a morir. Creo que muero. No, me ha quedado un golpe. Cuidado, ayuda. Vale, vale. Me meto un pollo. Me meto un pollo. Vale, me lo meto. Se activa el especial. Se activa el especial. Cuidado, cuidado. A correr, correr. ¿Vale? Me tengo que curar, eh. No puedo. No. No. Me ha matado. Me ha pillado. Vale, vale. No hay pollos, tío. What the fuck. ¿Qué le ha agarrao? Creo que lo mato con el especial. ¿Vale? Uno menos. Te revivo, eh. Te revivo. ¿Dónde estás? Ah, estás arriba de mí. Vale, le he revivido al otro también. Tiene el especial ese. Cuidado, eh. Sí, sí. Cuidado, cuidado. No te hace que mucho. Buah, es que de este tenemos que huir sí o sí, eh. Hay que huir, hay que huir. What the fuck. ¿Te ha pillado? Buah. Eh, luego voy a huir, ¿vale? Va muy rápido. Igual es por el personaje. No sé. O igual tiene una poción de algo. Una habilidad. Pero, ¿por qué nos calo? Hay uno conmigo. Me está campeando. ¿En serio? Esa ha ido, esa ha ido, esa ha ido. Venga, para arriba. Vámonos de aquí, vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Vámonos, vámonos. Eh, yo tengo casi la habilidad especial. Me falta nada. A ver si puedo pillar esto. ¿Vale? Aquí hay cajas aquí dentro. Aquí hay cajas también. Pero no se puede romper, vale. Son de decoración. Esto no sé qué es, esto la verdad. No sé, hay un bidón azul que me lo tomo y no sé qué es. Falta poco, eh. Nos faltan nueve dúos solo. Vale, tengo bolida especial yo. Hay un tío ahí en el camión, ese animal. Voy a por él, eh. Aquí entro, aquí entro. Vale, le he dado. Vale, ok. Vale, este lo matamos, eh. Vale, caos, buena. Está muerto ya. Buena, 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 buena. Bien, bien, bien. Es nuestra partida esta, eh. Estamos en la zona realmente, eh. Y estamos arriba. Sí, sí, nos quedamos aquí. Yo me quedaría aquí arriba, eh. En plan, aquí arriba de esta zona. Sí, sí, sí. Tienes modo super, yo ya lo tengo, eh. Sí, 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 lo tengo. Vale, lo tenemos que guardar para el final, 100%. Está ajustado con nuestra... Sí, sí, que se peleen, que se peleen. Chill, chill. No, no, o sea... Es que sí, si gastamos habilidades... Piensa que este juego es muy de... Si gastamos habilidades y nos peleamos, nos matan, ¿sabes? En plan, hay que estar chill. En cuanto se quede uno ahí abajo, me tiro, eh. Con la habilidad especial. Tiene la habilidad, a ver si la utiliza. Vale. Voy para allá. Dale. Yo me activo también la habilidad. Está conmigo, está conmigo. Vale, estoy. Vale, le he dado 140. Ah, cae dos. Vale, le voy a hacer el super ataque a este. ¡Pil, pil, pil, pil! ¡Yo lo pillo también, yo lo pillo también! Se ha escapado, creo. What the fuck? ¿Buena? Vale, 140 a este. ¡Wow! Me ha tirado fuera, me ha tirado fuera de la zona. Oh, me ha tirado especial. Vale, 140, le metí a uno. Bien, bien. Han gastado la especial, han gastado la especial. A por él, a por él. ¿Queda uno? ¡Queda uno, queda uno! Lo pillo, lo pillo, lo pillo, lo pillo, lo pillo, lo pillo. ¡Lo he pillado, lo he pillado! 250 menos. Es nuestra, eh. ¡Oh, lo he pillado, tal vez, tío! Vale, lo he tirado fuera, lo he tirado fuera del mapa. Está fuerte. 9, 9. Vale, está aquí. Se está curando, se está curando. ¡Lo pillo, lo pillo, lo he pillado! Vale, lo he pillado tú. ¿Buena? 380. Es nuestro, eh. ¡Muere! Vale, entra, entra. Tiene la habilidad, tiene la habilidad. Cuidado, cuidado, cuidado. Lo agarro, lo agarro. ¡Vamos! ¡Let's go! ¡Let's go, chiquis! ¡Let's go! ¡Qué buena, tío! ¡Let's go! Es difícil meter la especial, eh. Tío, está muy guapo este juego. Fuera coñas. En plan, es un puto vicio esto. ¡Qué guapo, tío! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!